¡Señores! Un, dos, tres, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar. ¡Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar! ¡Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar! ¡Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar! ¡Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar! ¡Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a aporrazar! ¡Mitarra! 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 de ronda azúcar para anduzarle los labios. Que no, que no, el niño no está llorando, el niño está cantando por bulería y portando. Que no, que no, el niño no está llorando, el niño está cantando por bulería y portando. Que no, que no, el niño no está llorando, el niño está cantando por bulería y portando. Que no, que no, el niño no está llorando, el niño está cantando por morrería y por tanto Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a por hacer Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a por hacer Ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a por hacer Ya llegó la Navidad, ya llegó la Navidad, saca la bota María que me voy a por hacer ¡Hasta ahí! Muchas gracias, alta Ay, qué niño ha nacido Manuela, ay, qué niño que no cabe más Morenito como la canela y la gloria su piel de goza Ay, qué niño ha nacido Dolores, ay, qué niño que no tiene fin Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Chiquetito, morenito, ¿quién te manda a ti ser tan bonito? Y quién te ha mandado a nacer por tal si tú te mereces un palacio real Pa' todo de venir, pa' todo de adorar al niño bonito que ha nacido ya Ay, qué niño ha nacido Manuela, ay, qué niño que no cabe más Morenito como la canela y la gloria su piel de goza Ay, qué niño ha nacido Dolores, ay, qué niño que no tiene fin Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Chiquetito, morenito, hoy este niño ha nacido bendito Su padre es el cielo lo mismo que él y él llegó a la tierra para padecer Pastores venís, pastores adorar, estrellas y lunes echas a llorar Ay, qué niño ha nacido Manuela, ay, qué niño que no cabe más Morenito como la canela y la gloria su piel de goza Ay, qué niño ha nacido Dolores, ay, qué niño que no tiene fin Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Se ha llegado el portal de pastores con ramos de flores y los hay aquí Hola, hola